¡Alola, mola! ¿Y qué tal estáis? Yo soy Cheto, en un nuevo video. Esta vez estamos en el reto de la batalla amistosa desafío de elección. ¿Qué consiste este reto? En que si fallamos dos veces, como siempre, como hemos hecho en los anteriores videos, si fallamos dos veces o perdemos, tenemos que hacer un reto. Y si ganamos dos veces, nos libramos de ese reto. Bueno, aquí hay un amigo que he traído para luchar o batallar aquí. Y nos coordinamos para jugar acá una batalla. Bueno, este reto se trata de, como ya han visto, elegir entre dos cartas. Las que elijas se te van a tu mazo y las que no se te van al rival. Tenemos que ganar más de tres. Bueno, tenemos que ganar dos veces. Aquí me sacan... ¡Oh! Me ha elegido al... Al príncipe oscuro. Yo elegí a la princesa porque puede derribar esa torre fácilmente. ¡Pero, rayos! Me ha destrozado la arquera. ¡No! Aguanta bien el mortero. El mortapurco cruza el... El... Ay, ¿cómo se llama? El río de engranajes. Porque en las arenas anteriores es un río o algo parecido. Quiero sacar al sabozo de lava. ¡Vamos, princesa! ¡Dale, princesa! ¡No! ¡No! ¡Vamos, sabozo de lava! En realidad, más... Más lava son los... Son los pequeñitos. Pequeñitos de lava. ¡Oh, no! ¡Rayos! ¡Vamos a sacar a la Valkiria! ¡Vamos! Hay que decir si... ¡Oh! Me ganó una vez. Bueno, tenemos que ganar estas dos veces y nos libramos del reto. Hay que decir que en... Agosto... Voy a hacer el... El... ¡Oh! Aquí me lo puso. Voy a hacer el... ¿El minero, mortero? Minero. Voy a hacer los retos que debo del Clash Royale. ¿Cómo los retos? Todos los retos que se van acumulando... Los voy a hacer en Agosto. Obvio, recolector de elixir. Yo, en mis... En mis mazos... Voy a tener casi siempre... Bueno, siempre creo... El recolector de elixir. Mira cómo se va rellenando. Vamos a poner al minero. Y al dragón... Al bebé dragón. Nuestra... Nuestro clan se llama Pan con Bionesa. Porque a mi amigo... Le gusta el pan con Bionesa. ¿A quién no le gusta? Bueno, a los que no sean carnívoros, obvio. Pero pronto... Invitaría a mi amigo a unirse a mi clan. Y ahí... Ustedes también se podrán unir. Y juguemos todos un torneo y... Cosas. Vamos, tengo que... ¡Darriba en la torre! ¡Torre! Destruida. Ahora tengo que proteger esta torre. Recolector de elixir. Vamos a poner un veneno. ¡Rayos, rayos, rayos! ¡No! ¡Oh, no, 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 no! ¡No! Hay que decir que... Mi amigo es muy bueno. ¡Vamos, minero, 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 minero! Recolector de elixir. ¿Qué es eso? Fue, uy, no, no. ¡Sí, eso está bien! ¡Heurecho,一樣! ¡Sí, eso está bien! ¡Vamos, inch, yeux, y eso está bien! ¡Vamos, vamos, второй! Vamos, el minero está fuerte Vamos, ganamos una batalla Nos queda la otra Oh, pusimos los dos la solicitud Oh, que somos tontos Lo quitamos Bueno, que soy tonto Prefiero el leñador al dragón infernal Porque no lo veo muy bueno al dragón infernal No se... No se... ¿Cómo se dice? No se... Ofendan pero El dragón infernal es como muy lento Ataca como carga Destruye un enemigo que sea de alta salud Pero... Pero... Pero se tarda mucho El leñador al principio Toma el ixir Oh, me dio el gigante El leñador también está... El leñador también está bien porque Tira el ixir cuando muere Vamos a tirar al mini peca Y al mago para que haga daño A distancia Y... ¡Vamos! ¡Ganamos! Esta... Segunda partida Una más para... Finalizamos el reto pero... Vamos a hacer una más Una más Oh Parece que... Se tarda un poquito ¡Ay! Mago os... ¡Miren! En el... En la izquierda del tornado Hay un puerco que se... Hay un... Puerco que se está llevando al tornado Mago oscuro No sé por qué dicen que el mago oscuro es un... Es popó de perro Yo creo que está bien El gigante noble también está bien Pero cuando no lo atacan mucho Resiste... Bien Contra las... Estructuras como la ballesta Está muy bien el... El gigante noble Vamos a ir con la horda de esbirros Y la princesa ¡Maldición! Nos mataron a... A la princesa El gigante noble es como el papá del gigante Tiene al verdugo O rayos Pero con la mosquetera vamos a hacer un... Un combo bueno Vamos princesa ¿Por qué? Me destruyeron a la princesa justito El espíritu de hielo congela al... Enemigo No, por favor, el minero no Voy a ganar, por favor, no 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 ¡Suscríbete! Ahí le tiramos un tronco porque sí ¿Por qué siempre me mata la princesa? ¡Por favor! Les voy a contar un chiste Para romper el hielo ¿Cómo ¿Cómo amanece El mago Después de una cena Después de una cena ¿Cómo amanece el mago después de una cena? Más gordito Bueno, ese era el chiste Ese era el chiste de hoy Que era ¿Cómo Ya ¿Cómo ¿Cómo amanece el mago Después de una cena? Más gordito Bueno, like si quieren Que traiga más chistes al canal De Clash Royale Y bueno, le agradezco a mi A mi compañero Benji Que me ayudó a Bueno, jugó contra mí Una batalla Y nos vemos en el siguiente video Adiós